Hoy es el primer día de colegio, sí, y bueno, y esto es mi maleta, y yo tengo 5 años, estos son 4 platitos, y en ese, y en el colegio quedan frente a la casa, y en ese colegio yo, yo voy a estudiar, pues ahorita que lleguemos, ¿cierto? ¿Y es este uniforme? Sí, este es mi uniforme. Ah, qué chévere. Bueno, vamos. Buen chao. Chao. Ya les mostré mi primer día de colegio, suscríbanse al canal, ajo en los comentarios, y listo. Bueno. Chao. Hágale. Sí, sí, sí. Te quedan muy lindos el uniforme. Sí. ¿Y qué llevas en esa maleta? El pueblo viajero. El viajero. Y en la... Y ahí. En el salón no me... No me deja... No, no. No me tocó usar los cuadernos. Todavía no.